Miembros de tu familia, ¿listo? Entonces, vas a mostrar y vas a comentarnos. Aquí está abuelita Nelly. Aquí está mi abuelito Buben. Aquí estoy yo. Aquí Jero. ¿Y quién es Jero? Y aquí abuelita... Ah, ¿Yanit? Muy bien, muy bien. Aquí abajo. Aquí está mi papá. ¿Cómo se llama? José Gabriel Patillo Pamás. ¡Uy, muy bien! Taroyana Martínez Final. Y aquí estoy yo. ¡Oh, muy bien! Mira, aquí está. ¿Qué son tus tías? Ángela. Di qué son tus tías. Son mis tías. Ay, son tus tías. Ángela. Laura. Laura. Y Lina. ¡Qué hermosa familia! ¡Qué hermosa familia! Y súper, súper, súper. ¡Qué hermosa familia! Y tus primos. ¿Y dónde son tus primos? Mira, está aquí chica. Está aquí, si titito te da una fotito más peperita. Ah, cuando era más pequeñito tu primito. ¡Y qué hermosa familia! ¡Tío! ¡Very good! Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por presentarnos esa hermosa familia que tú tienes. ¡Very good! Ahora, vamos a ver a quién. ¡Danita! ¡Danita! ¡Muéstranos tu hermosa y gran familia! ¡Preséntanos a esa hermosa y gran familia! Eh, tengo a mi tío. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tío? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo a mi papá. ¿Cómo se llama el papito? Yo, mamí, yo, y hasta yo, que sí. ¡Uy, muy bien! ¡Y es profesor! ¡Y es profesor! ¡Guau! ¡Cómo la teacher también! ¡Dime! ¡Que mi papá es profesor! en la universidad, ¡guau! Muy bien, ¿qué haces? Es con mamá y es contadoría. ¿Qué? Es contadoría. ¿Y cómo se llama la mami? ¿Cómo se llama la mami? Uy, qué hermoso nombre. Aquí está mi hermanita. Sí, ¿cómo se llama la hermanita? Isabel. Uy, very good. ¿Quién más está por ahí? Estoy yo. Mi amiga. ¿Tu amiguita? ¿Y cómo se llama tu amiguita? Salome. ¡Uy, qué hermoso nombre esa amiguita! Muy bien, ¿quién más está por ahí? Estoy yo. Sí. Aquí está toda mi familia. Sí, toda todita, todita. Aquí mi tata. ¿Tu tata? ¿Quién es tu tata? Mi abuelita. Mi abuelita. ¡Ay, la abuelita! ¿Y cómo se llama tu tata? Pues. ¡Uy, qué hermoso nombre! Very good. ¡Ay, mira esa gran familia que tú tienes! ¿Quién más tienes por ahí? Tía. ¿Tu tía? ¿Cómo se llama la tía? Llamas. ¡Muy bien! ¡Ay! También tengo a... a mi abuelito. ¿A tu abuelito? ¡Wow! ¿Y cómo se llama ese abuelito? Eh... ¿Cómo se llama? Luis. ¡Luis! ¡Uy, qué hermoso nombre! ¡Muy bien! ¡Uy, qué hermoso nombre! ¡Muy bien! ¡Tía! 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 ¿Tu otra tía? ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Qué bien! ¡Y esa familia está como grande! ¡Tía! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien verdad! Y, miren, ¡qué hermosa y grandísima! ¡Esta familia la que tiene! Y tu mami, Betty Good, la que tiene Danita. Buenos días, amiguitos. Buenas tardes, baby. Y mi hermanita. Sí, tu hermanita. Ahí están todos, todos, todos los miembros de la familia de Anita. Muy bien, Betty Good, Anita. Qué hermosa familia tienes. Good job. Gracias por presentarnos esa enorme familia que tú tienes. Very good. Vamos a ver con el siguiente amiguito. El siguiente amiguito que nos va a presentar esa hermosa y gran familia que tiene va a ser, a ver. Va a ser Tomás. Tomás, preséntanos tú. Gran familia. Tomy, ¿me ayudas con tu micrófono, Tomy? Listo. Justo, esta es mi mamá. ¿Y cómo se llama la mami? Jenny. Jenny, Jenny, ¿qué? Mi mamá, Patricia. Ah, very good. ¿Y qué hace tu mami? Mi mamá. Ay, espérame que se están acomodando los micrófonos. ¿Qué hace tu mami? ¿Dime? Ay, es profesora. Muy bien. ¿Quién más se encuentra ahí en tu familia? En tu arbolito. Tu papi. ¿Cómo se llama tu papi? Ay, no te escucho, Tomy. Estás como muy lejitos. Ahora sí estás muy lejos. ¿Tienes que? Very good. ¿Quién más se encuentra por ahí en tu familia? En tu arbolito. ¿Y quién es ella? Hermana. Ay, la hermanita. Very good. ¿Y quién más está por ahí? Soy yo. Ay, eres tú. Muy bien. Mira esa hermosa familia que tiene Tomy. Very good. Ay, ¿quién más tienes por ahí? ¿Tienes otra super foto donde, mejor dicho, está ahora sí la familia super completa? Dinos, ¿quién están por ahí? Es mi tía. ¿Es tu tía? Wow. Es Santi, mi primo. Santi, tu primo. Very good. ¿Quién más está por ahí? Mi abuela. Tu abuelita. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? ¿Ya todos? ¿Ya los que nos presentaste? La mami y tú y tu hermanita. ¿Y el resto? Sí, señora. Muy bien, very good. Gracias, Tomy. Mira esa hermosa familia que tú tienes. Muy bien. Ay. Vamos a seguir con Sammy. Sammy, Sammy, Sammy. Sammy, cuéntanos sobre tu familia. Muéstranos. Dinos quiénes están en tu familia. Pero necesito que me ayudes con tu micrófono. Please, por favor. Eso. Ella es mi prima. ¿Es tu prima? ¿Cómo se llama la primita? Diana Gabriela Montefa. Uy, qué chévere. ¿Quién más está por ahí en ese super arbolito con la familia? Ella es mi tía, Alexandra. Ella es mi tía, Alexandra. Sí, Alexandra. Very good. Ella es mi mami. ¿Tú mami? Se llama... Adriana. Él es mi hermanito. Se llama Manuel. Manuel. Hola, mamá. Buena. Leo. Ella es mi papi. Ella es mi tía, Fabiola. Ella es mi tía, Themen. Ella es mi tía,נס. Ella es mi papi. Y se llama Richard. ¡Qué hermosa familia tienes! Muchísimas gracias, Sammy. Muy hermosísima esa familia que tú tienes. Muy bien, vamos ahora a continuar con Nico. Nico, cuéntanos sobre tu familia. Muéstranos tu familia y cuéntanos. ¿Quiénes están en tu superfamilia? ¿Quiénes están en tu superfamilia? Nico, cuéntanos. Oye, espérame. Listo. Nico, cuéntanos. Nico, no te escucho. ¿Se te escucha como si tuvieras el audio en mute? No te escucho nadita, 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 nadita. A ver. No, no te escucho. Todavía no te escucho. ¿Listo? A ver. No, nadita, nadita. ¡Ay, muy bien! Mientras que tratan de solucionar el problema, vamos a escuchar a Juanca. Juanca, Juanca, que tiene un arbolito súper, súper grandisísimo. Juanca, cuéntanos sobre tu familia. ¿Listo, Juanca? A ver, muéstranos a cada uno de tu familia. ¿Quién es y cómo se llama? Esa es mi abuelita Cecilia. ¿Tu abuelita Cecilia? Mi abuelo Julio, mi mamá de esa, el abuelito José. Mi papi es Oscar. Mi mamá se llama Ana María. Mi hermanita se llama Mariana. Mi tía Lala, mi tío John, mi tía César, mi tío Julio, mi tía Novin, mi tía Juliana. Mi tía Manuel, mi tía César, mi tía César, mi tía Canis, mi tía César y mi tía Juliana. Y tú, faltabas tú Claro, falta la persona más importante Y tú, very good, muy bien Muchísimas gracias, Juanca Very good, miren ese ¿Qué nos quieres contar? Dinos Las profesiones Muy bien, a ver, cuéntanos Cuéntanos Feliz a mi tío Julio Psicóloga Muy bien Ingeniero, mi papi, profesor Muy bien Muy bien Muy bien, mi Juanca Lo estás haciendo muy bien Very good Muy bien, mi príncipe ¿Listo? Vamos a darle la oportunidad a otro amiguito ¿Listo? Y ahorita nos sigues comentando sobre las profesiones de todos sus tíos ¿Listo, muñeco? Muy bien Very good, mi Juanca Muchísimas gracias por presentarnos a esta hermosa familia Very good Vamos con otro amiguito Que se llama Ana María Ana María, a ver Cuéntanos No, no, es de Ana María Ya te escuché Ya te escuché Ahorita te doy el paso ¿Listo, mi Nico? Ana María Ay, Ana María Ay, Ana María Ay, Ana María Ay, no, ya, Ana María Ya no está frizz Ana María ¿Estás por ahí, Ana María? ¿Me ayudas con tu micrófono? Espera Mi mami se llama ¿Quién está acá? Mi mami se llama Se llama Claudia Eh, mi Ana Se llama Línea Mi papá se llama Daniel ¿Quién es ella? Y yo me llamo Ana María ¿Quién es? Mi abuela Lilia Se llama Mi abuela Lilia Y mi abuelo Lucho se llama Mi tía Leja Y tu tía Leja ¡Wow! Muy bien Mira todas Esa familia que tienes Tan hermosa Muy bien, Anita Yo tengo un hermanito ¿Tienes hermano también? No, 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 no Allá está Santi Yo tengo un hermano allá El primo Santi Se llama Juanita Se llama Juanita ¿Y Juanita quién es? Y ella se llama Cati ¿Y ella es Cati? Sí Uy, qué hermosa Muy bien Muy bien Muy bien Mi tío Héctor Tu tío Héctor Uy, mira Ya comenzamos a conocer Todas Mi abuela Y mi tío Andrés En una fiesta Ay, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, Anita Muchísimas gracias Por presentarnos Esa hermosa Y gran familia Que tienes Muy bien Vamos ahora A darle la oportunidad A ver quién se me escapa Por ahí A Nico Nico Ahora sí que ya te escuché Cuéntanos Cuéntanos Yo Ya te Ya te nombro ¿Lista? Espérame Después de Nico Ya te nombro ¿Lista mi princesa? Saluda Saluda Hola ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Ella es Ana María Bueno, saluda Ahora presenta ¿Quién es Marreya? ¿Quiénes son ellos? ¿Son tú? Familia ¿Sí? ¿Quién es ella? Yo no quiero compartir No No quiere compartir su familia No la compartas Solo cuéntales a tus amiguitos Cuéntanos ¿Quién es? Jugué todas las cosas en el camping A ver ¿Quién es ella? La abuelita mi Jugué todos los días Jugué ¿Y él? ¿Su qué? Mi papá ¿Y cómo se llama tu papá? No, mira, mira, mira ¿Cómo se llama tu papá? Diles a ellos Ellos no conocen a tu papá ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Habla con la propia ¿Y quién es ella? La tía Vanessa ¿La tía Vanessa? ¿Y quién es ella? Muéstranos con un dedito ¿Dónde está tu tía Vanessa? ¿Y qué otros tíos tienes? ¿Y cómo se llama ella? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Pipe ¿Su tío qué? Pipe Pipe, sí ¿Y cómo se llama ella? Abuelita mella Su abuelita ¿Y quién es el señor que está al lado de tu abuelita? Abuelo Pilato Tu abuelo ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Su tía Erika Su tía Erika ¿Y quién está debajo de tu tía Erika? ¿Y quién está debajo de tu tía Erika? Tu mamá ¿Y cómo se llama tu mamá? De su niña la Mola Nogacía Muy bien ¿Y tu papá cómo se llama? De su niña la Mola Nogacía Mola, montaña ¿Y quién está debajo de tu papá? Johan ¿Y quién es Johan? Ese ¿Y es tú? Sí ¿Tu hermano? Manito ¡Muy bien! ¡Guau! Mira ¿Y quién es ese niño que está ahí de camisa amarilla? Yo ¿Y cómo te llamas tú? Colón y con la montaña molendo Muy bien Muy bien ¡Berry Good Nico! ¡Uy, qué hermosa familia tienes! ¡Berry Good! ¡Ahora sí! ¡Mi Vale! ¡Preséntanos tu hermosa y gran familia! ¡Ehm! Ok 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 Ok, a ver, cuéntate A ver Este es mi abuelito Teo ¡Ay, tu abuelito Teo! ¡Guau! Y esta es mi abuelita mamá ¡Oh! Y esta es mi tía Camisa ¡Uy, tu tía! Y esta es mi mamí Este Mi tío Mi tío Mi tío Gustavo y mi tío Alfonso ¿Qué tío Alfonso? Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Dos primas ¿Cómo se llaman las primas? Mi mamí Sara y Mariana Y esta es mi abuelita Tita Y mi abuelita Nati ¿Y este es tu abuelo? Este es mi abuelo Tu abuelito No, tranquila, mi amor ¿Y ella es quién? Mi abuelita Nati Nati Mi abuela Nati ¿Quién está aquí? Mi papá Mi tío Abuelto Mi tío Nato José Ignacio ¿Y quién es José Ignacio? Él ¿Pero qué? Mi hermanito Ah, su hermanito Muy bien Yo ¿Y cómo te llaman? Mi tío Mi tío Ay, muy bien Esta es mi familia Hermosísima tu familia Muchísimas gracias Very good Excelente, mi Isa Muy bien Ahora sí Me falta un amiguito Dos amiguitos Uno se llama David David Cuéntanos sobre tu familia Ahí está mi abuelo Mi abuela Mi mami Espérame Porque no estamos viendo Mi papi Espérame David Porque no estamos viendo Yo te veo a ti Pero no veo a tu arbolito ¿Y cómo hago para saber Dónde están ubicados Tus abuelitos Y tus papitos Y tus hermanitos Ahora sí Muéstranos Cuéntanos Este es mi abuelo Mi abuela El papi De mi papi Y mi mamí Y baby Y Efaís Y la emana Y mi tía Y mi bí Y tú Y más Y mi papi Y tu papi Muy bien ¿Y cómo se llama el papi? Señor Señor Nodando Oh Guau ¿Y la mami cómo se llama? Señora Elizabeth Muy bien ¿Y el hermanito ¿Cómo se llama? Fallan Muy bien Very good Muy bien David Excelente Muchísimas gracias Y ahora sí Gracias amigos Nos falta un amigo Que lo acotan hago Muy bien Very good Nos falta un amiguito Que se llama Juapis Ya lo encontré Juapis Mi amor Juapis Ahora sí Cuéntanos Javier Cielo Juan Juan Dile a la profe ¿Quién está acá? Juapis ¿Dónde está acá? Amiguitos ¿Quieres saber Quiénes están en el árbol? Juapis ¿Quién está acá? ¿Ella quién es? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, no Vamos a decir Quiénes son Como estábamos Dile a la profe ¿Quién es ella? ¿La abuelita? Sí, señora La abuelita ¿Y él? ¿Y el abuelito? Y él es el abuelito ¿Y él quién es? Mírame No, mira acá ¿Quién es? Tío Muy bien Tu tío ¿Tío? ¿Y cómo se llama tu tío? Su tío Edgar Muy bien Mi amor habla más lluvia ¿Quién es él? Juan ¿Quién está al lado de tu tío? Mira quién es él Mi papá ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá Fernando Fernando, muy bien ¿Quién más está por ahí? ¿Y ella quién es? Mira la foto ¿Quién es ella? ¿Y cómo se llama la mamá? Valeria Mamá Mamá ¿Tú? Esperame, Juan Y no me quedes en el micrófono Mamá ¿La mamá? ¿Y cómo se llama la mamá? Ah A ver, ¿y él quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Él es tu tío? Jaime No te molestes la nariz, amor ¿Quién es él? Mira ¿Quién es? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el repertorio que teníamos A ver, ¿él es tu tío? Diego ¿Y acá cómo estaba tu tío, Diego? Aquí Aquí Ella era pequeña y aquí es grande Muy bien Porque comió mucho Y aquí Llegó su papá Mi amor, espera Dile a la plaza ¿Quién está acá de última? Sí, de últimas ¿Quién es? Juan ¿Y quién es Juan? Yo Mira, ya se acabó ¿Papá, papá, papá? Papá, papá ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hola Saluda Hola Listo Resulta Que fue Sobre la mamita Y sobre el papito Perdón un momento Qué pena Hola ¡Hola, rampes! ¡Hola, rampes! ¿Así es? No, así no es Este es mío, mi hijito Qué pena Lo siento Ahora sí volví Discúlpenme Muy bien Resulta Que ya nos comentaron Cada uno de los miembros De su familia Pero resulta Que cada miembro De su familia Tiene un trabajito Tiene una profesión ¿Cierto? Cada uno De los papitos Tiene una profesión Danita ya nos comentó Y Juanca También nos ha comentado Pero el resto Pero el resto de los amiguitos No nos ha comentado Entonces Pregunta 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 Me van a contar Me van a contar Qué profesión Tiene la mamita Qué profesión Tiene la mamita ¿Listo? Entonces A la cuenta de tres Ustedes me van a ayudar A activar Sus micrófonos Y nos van a comentar Qué profesión Tiene la mamita ¿Listo? A la una A las dos Es ingeniera ¿Todavía no? Y a las tres A mi A Lola ¿Qué es su perrito? Dile Por ahí ¿Mamá Es ingeniera Dile Dile a la profesión Mi mamá Es ingeniera Muy bien ¿Qué profesora Mi mami? ¿Tu mami Ticha La mami De Sammy La mami Psicóloga Psicóloga Dile Sí Con algo Muy bien Mi mami Mi mami Mi mami Psicóloga Muy bien ¡Guau! ¿Y esa Tu mami Es? Bien ¿Tú han visto Mami Es? Mi mami Es ¿Y es? ¡Bam! Mami Dame la grasa Muy bien Muy bien Pero aparte La mami Nuestro papito Nuestro papito También tiene Una profesión ¿Cierto? Así como las mamis También estudiaron Y tienen una profesión Nuestro papito También tiene Una profesión ¿Cierto? A la cuenta De tres Muy bien A la cuenta De tres Nos van a contar A todos Toditos 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 ¿Qué profesión Tiene el daddy? ¿Qué profesión Tiene el daddy? ¿Ok? A la una A las dos Y a las Tres Mi papá Elécito Diga Me Tiene el daddy Me 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 Mi papá Me Me Ingeniero También Wow Mecánico También Mira Tenemos Muchos Ingenieros Mi papá Mi papi es Mecánico Buen amor Ok ¿Te saludan a mí? Sí, te están saludando a ti Mi papi es Ah, ya volvió Mi papi es Profesor Mi papi es Mecánico Mecánico Sistemas Profesor Ingenieros ¿Te huyen conmigo también? Sí, te están preguntando ¿Qué tu papi es? Uy, uy Uy, uy ¡Gracias! ¡Gracias! Dime Mi papi es eléctrico Sammy ¿Tú papi es? ¡Top! ¡Me Tapa Nico! Nico Escúchame Mecánico Very good ¡Uy! ¡Muy Tapa 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 Ustedes le van a preguntar Si está el papi O le preguntan a la mamá ¿Listo? ¿Qué herramientas utiliza la mami o el papi En cada una de sus profesiones? ¿Listo? Vamos a comenzar A ver Vamos a comenzar Pregúntele Pregúntele al papi O pregúntele a la mamá Profesor Mi papi es ingeniero Tu papi es ingeniero Very good ¿Y qué herramientas necesita tu papi Para trabajar como ingeniero? Uno Tapa 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 Un Otro Otro Y uno Mastillo ¿Sí? ¡Guau! Todas esas herramientas necesitan para poder trabajar ¡Guau! ¡Qué chévere! ¿Mi papá? ¡Mi papá! 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 ¡No nos escuchó! Ahora sí Ana Espérame Espérame Sammy Ana Cuéntanos Ana Ana Mi papá Usa carros y herramientas Carros y herramientas ¡Guau Sammy! ¿Y tu mamá? Usa un tablero para hacer el ejercicio ¡Mi papá es bombero! 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 Una manguera ¡ hoor! ¡Mi papá es bombero! ¡Mi papá es bombero! ¡Mi papá es bombero! ¡Mi papá es bombero! ¡Ase sap evero! ¡Qué tapó hermoso! ¡Gaby, Gaby! ¿Qué herramientas necesitas tu papi para poder trabajar como eléctrico? Mi papá necesita un trato, un alitate, un clave, un toro, unos guates, un navajo, un matillo, un toro, un cigarrillo, y no más, y mi mamá. Espérame, ahorita me cuento lo de tu mamá, estamos en este momento en la profesión del daddy, ¿ok? Muy bien, utiliza muchísimas herramientas, mi Gaby, muy bien. Danita, Danita, ¿qué herramientas necesita tu papi para poder trabajar, para poder ejercer su profesión? Hola. No te escucho. Necesito un computador, o teclarios, el mouse. Y el teclado y el mouse. Claro, él trabaja a través del portátil, así como ustedes estudian a través del portátil, y la teacher también trabaja a través del portátil. Uy, necesitamos casi las mismas herramientas. Muy bien. Juanca. Juanca. Ayúdame con tu micrófono. Juanca. Juanca. Ayúdame con tu micrófono. Mi papi usa computador. Juanca, my papi. Ayúdame con tu micrófono. Oh, igual que el apito de Diana. 호らquedame con de Ana. Uy, estamos súper, súper parecidos todos. Muy bien. TeHe uso computador de mi papá. ¿También con un computador usa tu papita para poder ser odontólogo? Y agüita de celular Muy bien Verigun, miran todas ¡Ay, mira, Nico! Nico, cuéntanos qué herramientas necesita tu Dari Para poder trabajar y ejercer esa super profesión Mamá, oye Dile, dile, dile Dile qué utilizamos El Pucutelol El Y también ¿Qué tienes que hacer esto? Casco Casco, muy bien ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más utiliza la mamá? Párate, amor Vamos, Nico El super casco, el super casco para estar súper protegidos Y protegernos de que no le caiga nada ¿Qué más utiliza la mamá? Bien ¿Qué más utiliza la mamá? ¿Qué más utiliza la mamá? Eso y el computador Muy bien, very good Ahora, le van a preguntar a la mamita Como la mamita también tiene una profesión O un oficio Le van a preguntar a la mamita ¿Qué herramientas necesita la mamita para poder ejercer esa profesión? Pregúntele, pregúntele, pregúntele O si no, si no está la mamita Pregúntele a la personita que está ahí al ladito suyo Y que le sopre, que le sopre Para poder ejercer esa profesión Ana, ¿qué herramientas necesita la mamita para poder ejercer esa profesión? No, profe Pena, mucha pena No, dile a la profe Pena, mucha pena ¿Por qué te da pena? Cuéntame Aquí entre las dos Yo no le cuento a nadie Necesita la mamá para trabajar Yo necesito a mi mamá para trabajar Un tablero Un tablero Un tablero Y marcadores Y marcadores Marcadores y el portal Y el tablero Muy bien, very good Juanca Juanca, ¿qué herramientas necesita la mami? Juanca ¿Cómo así el celular? Uy, miren todo lo que necesita Very good Very good Gaby Mi mamá necesita Póutalo Copútalo Copútalo El computador Wow Very good Muy bien Tommy ¿Qué necesita la mami? Y yo no te pregunto del Dani Cuéntanos también del Dani Discúlpame Uy, Tommy Tommy, cuéntanos No necesita ninguna herramienta ¿No necesita ninguna herramienta? No ¿Nada? ¿Nadita, nadita? ¿Solamente la vocecita? ¿Sí? ¿Solamente la vocecita? El computador Ah, y el computador también lo necesita Muy bien Juanpice Juanpice Yo tampoco te pregunté Juanpice 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 No te vayas por aquí Cerquita Ya casi acabamos Juanpice Rápido, rápido Cuéntanos Dile a la profe Mira todo lo que tienes ahí ¿Qué es lo que usa su papi? ¿Cómo se llama eso? ¿Y esto? Sí, ven Mira, ¿cómo se llama? Muchas pinzas Muchas pinzas Para que piensen los mexicanos Muy bien Muy bien Sammy ¿Qué herramientas necesita tu mami? Mi mami Necesita computador Celular Y su alma Ay, muy bien Muy bien David 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 Como tolas, elefantes ¿Cómo así que necesitan los comotoras y elefantes? Ay, no lo puedo creer Un paón, elefantes, muñecos, renguas Como tolas, tatoles, boquetas, cuentes Y de toles, y de toles, y distores, y de matillos, y de feros, y de funpadoles, y de doqui y el glúo Y necesita un montón, no, 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 no de herramientas tu mami para poder trabajar. Dios mío. Y las tiene que cargar de ladito a ladito. Muy bien, Danita, Danita y tu mascota. Cuéntanos qué herramientas necesita tu mami para poder trabajar. Ayúdame con tu micrófono, please. Necesita el computador, el teclado y el mouse. Igual que tu daddy. Igual que tu papito. Muy bien, Isa. Tienes el micrófono desactivado, Isa. Mi mamá necesita carica. Mamá, ¿qué? Enfermera. Enfermera, o sea, necesita muchas, muchas herramientas. Enfermera, o sea, guau. Ay, ella es enmera. Enmera, muy bien, very good. Muy bien, Nico, me faltas tú, Nico. ¿Qué herramientas necesita el daddy, la mamita necesita dar herramientas? ¿La mamita necesita? Sí, señora. Sí, señora. Uy, o sea, el casco, el computador para poder trabajar, ¿cierto? Muy bien, amores. Entonces, hemos, hemos, ya, ya conocemos todos, todos, toditos la familia de cada uno de nuestros amiguitos. Y en qué profesión tiene la mami y qué profesión tiene el daddy, ¿cierto? Y qué herramientas necesita cada uno para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a descansar, vamos a estirar. ¿Listo? Los que no han almorzado van a almorzar. Los que ya almorzaron van a tomar unas citas. ¿Listo? Y nos vemos mañana. Sí, YouTube. ¡Sofé! 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 ¡Sofé!